¿Qué es la salud de la mujer? ¿Qué es la salud de la mujer? El apoyo del aborto, por otra parte, reconocemos que es deseable como política pública que aumente la cantidad de personas que pueden adoptar. Yo voy a identificar, luego de que aprobemos esta ley para poder inscribir por la organización sexual, yo voy a identificar, y les pido su ayuda a las personas que sean activistas de la comunidad, vamos a identificar todas las áreas de nuestra legislación civil, seguro, herencia, acceso a la salud, derechos de su última voluntad, y decisiones médicas para eliminar todas las áreas donde hay que inscribir contra la comunidad LGBT. El MUSE reconoce el derecho al placer sexual, y este derecho al placer sexual fue establecido en el 1994 por la Boise, por la Association of Sexuality, donde habla como la sexualidad es fuente de placer y de salud física, intelectual y institucional. Así que el MUSE quiere garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de toda persona. Nosotros como partido y como institución y yo como candidato estamos comprometidos, la comunidad LGBT, yo soy parte de dicha comunidad, y entendemos que incorporar las leyes durables que realmente nos garanticen los derechos de la comunidad, no solamente a relacionarnos, sino que también dentro de lo que es el plan de salud, lo seguro dentro del empleo, el matrimonio, entre otros va rompiendo con ese sexo discriminatorio, que obviamente es lo que afecta lo que es el macro, la sexualidad a nivel macro.